He sido elegido entre estos rosas y estos plateados Vale, vamos a ver la historia, por favor, elegid la rosa ¡Hola, entrevistas! Bienvenidos a mi canal En el video de hoy vais a elegir vosotros, sí, como lo estoy escuchando, vosotros Lo que voy a elegir para la celebración de mi cumpleaños, ya sea globo, bueno, ya lo vais a ver todo Bueno, ya lo habréis visto, porque ahora mismo acabo de subir historias a Instagram Diciendo lo que queréis que yo compre, lo que no compre Bueno, no las he subido, os he dicho que iba a hacer el video y ahora las voy a publicar Estoy yendo ahora mismo por tienda, como me estáis viendo, estoy ahora mismo en el Carrefour Y pues ahora vamos a ir a sitios y a ver qué me compro, qué me llevo, lo que vosotros me dicáis, vamos Bueno, esta es la zona de los platos, vasos y billetas Y os voy a dar a elegir entre estos platos de cartón De azul con puntitos blancos y estos rosas básicos Así que bueno, voy a poner ahora la historia de por qué elegís Unos momentos después Vamos a ver qué habéis elegido Y mirad, ha ganado el azul con puntitos, no les servirá 68,32 Así que vamos a llevarnos los azules con puntitos Estos Vamos a elegir ahora, ¿qué elegimos? Vasos Vale, espérate, esto me lo pongo aquí, ahora lo cojo Y vasos voy a elegir entre Ay, estos, mira qué chulos Estos, mirad Y unos básicos, ya que he cogido estos que son más guays Bueno, estos Entre estos Vale, pues vamos a cenar la historia y a ver qué elegís Me ha pasado un rato y es que estoy votando, votando bastante Y mirad, ha ganado el de azul Bueno, pues vamos a escoger el azul, que son estos A ver, más o menos Espérate A ver si lo puedo sacar así Lo que ponía ahí Y bueno, vamos a ver qué cosa más puedo hacer Voy a dejarlo esto por aquí, ahora lo cojo Y ahora puedo hacerlo entre Platos para la tarta Vale Pues a ver Voy a elegir Esto, yo creo que esto Este Dorado así Pero el pequeño Ahora que voy a coger, ahora que no llego Y Esto es rosa Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver cuál ha ganado Y ha ganado El rosa Así que dejamos él Bueno, ahora le digo a mi padre que me ayude Y nos llevamos el rosa Bueno, de momento bastante bien Los platos combinan con los vasos Y esto como son de la tarta Como son aparte Pues no pasa nada Así que bueno, vamos a llevarnos Esto Estoy en la zona de las velas Y de todas estas las que más me gustan son las doradas Y las rosas Y un poco más las rosas porque mirad qué bonitas que son Así que bueno, voy a dejar elegir entre las doradas 14 años Y entre las rosas Así que bueno Voy a decir a ver qué queréis Bueno Lo siguiente, lo de las velas Habéis elegido las velas doradas Si entreguéis de 32 Por mucho que ha ganado las velas doradas Pero bueno Viéndola así Yo creo que me gustan más las doradas Si os digo la verdad Pero bueno Me llevo más las doradas Y ahora os voy a decir Que ya lo tengo aquí preparado Si queréis que ponga esta guirnalda de feliz cumpleaños o no Eh, habéis elegido que sí Y ahora muchísimas gracias Pero es que me encanta Y lo siguiente Vamos a ver Esperad que voy a coger lo siguiente Vale Lo que no puede faltar en una fiesta Eh, siempre hay globos Así que bueno Voy a decir que globos Bueno, globos sí o no Así que a ver Qué queréis Si cojo globos o no cojo globos Bueno, vamos a ver Qué habéis elegido de los globos Y un 96% Que globos sí Y un 4% solo De que los globos no Así que menos mal que me lo llevo Pero es que los globos me encantan En una fiesta de cumpleaños También una cosa que me encanta Son los globos en forma de cumpleaños Todos los años Bueno, casi todos los años los compro Y bueno Ya las he cogido He elegido entre estos rosas Y estos plateados Pero pasa una cosa Yo siempre las he cogido de color plateado O dorado Y este año quiero cambiar Y poner los rosas Que fijaros qué bonitos que son Así que por favor elegir los rosas Que tengo una gana De tener los rosas increíbles Pero bueno Si elegís los plateados También está bien Y vamos a hacer la historia Y a ver qué elegís Vale, vamos a ver la historia Por favor elegís la rosa Madre mía Os adoro muchísimo Os quiero gozarnos Madre mía De verdad Muchísimas gracias Buah No sé la contenta Que sea la misma Así que bueno Dejamos las plateadas Colocamos el uno En el uno Aquí Y el cuatro En el cuatro Y me llevo la rosa Mi madre me dijo Que hiciera una historia Con qué papel de regalo Eligieran vosotros Eligiréis vosotros Y esta va Entre el azul Y el rojo Así que ahora Haré una historia Entre cuál os gustaba Vosotros más Sinceramente A mí Es que no sé Me gustó muchísimo Lo dos Pero yo creo Me gustó más El azul Yo creo Para navidad Y todo Siempre he tenido rojo Así que Este prefiero Azul Queda más bonito Bueno No sé cuál queda más bonito En vuestra No es esta Pero bueno Lo que votéis vosotros Yo caso os hago He pasado un rato Y habéis elegido El azul 79% Y 21 rojo Así que bueno Me llevo el azul De momento estoy muy contenta Con la mayoría De cosas que habéis votado Así que bueno Voy a dejar el rojo Que se me cae Y estoy todo el rato Esperando la historia Todo el rato Así que No puedo ni ver Con los rollos Hasta me he dado Una historia Que si la habéis visto La habéis visto Que me he dado Y bueno Bueno no lo habéis visto Porque se los ha escuchado Pero bueno Bueno pues Ya estoy en casa Ya es al día siguiente Como habéis encontrado Ropa y todo Ayer fui a comprar Todo lo de Los vasos Los platos Y todo lo que Me elegisteis vosotros Y bueno Ahora Lo que toca Que ya es el día siguiente Ya he hecho la parte De plato Bueno Las cosas material Y ahora lo que falta Es pues Lo que va a pasar En la celebración Cuando la haré A qué hora Y todo eso Así que bueno Voy a empezar a subir Otras historias No sé cuántas Supongo ya serán poquitas Pero bueno Para ver qué queréis Porque el cumpleaños Lo vais a elegir vosotros Enteros No solo los platos Los vasos Los números Los globos No Lo vais a elegir todo Así que vamos a ver Qué cosas se me ocurren Para el cumpleaños Y bueno La verdad que estoy Bastante contenta Con los resultados Me han encantado Y tengo una ganas De celebrar Ya cumpleaños Increíbles Vale Tras pensarlo Muchísimo He elegido Que la siguiente historia Va a ser De Que A qué hora Preferéis Que empiece el cumpleaños Si a las 6 de la tarde Que lo voy a hacer Este viernes A las 6 de la tarde O a las 7 de la tarde Así que bueno Me voy a hacer la foto Voy a preparar ya La cámara Voy a hacer la foto Y a ver qué elegí Sea la 6 o la 7 Sinceramente Yo creo que prefiero La 6 Aquí tengo más tiempo De cumpleaños Pero bueno Si pone la 7 Me va a dar más tiempo A prepararlo todo Pero bueno La 6 yo creo Que lo preferiría más Vale Ya está Y enviar Aquí ahora elegí Vale Vamos a ver Cual habéis elegido Habéis elegido A las 6 de la tarde Un 79 Por 106 Y un 21 Solo 7 Así que bueno Lo haré A las 6 de la tarde El viernes A las 6 de la tarde Y bueno Ahora subiré alguna más Porque Bueno Para que no sea todo material Iba a pensar Cual subir ahora Que no tengo ni idea Que piense Vale 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 Creo que ya lo sé Porque Que vamos a hacer Por la tarde Tenía pensado En dar un paseo Pero como hace tanto frío Pues al final La vamos a quedar En mi casa Viendo alguna película Y estando así relajados Y pues Resulta Que No sabemos Que película ver Entonces La vais a elegir Pues la película Que más nombréis Yo pondré Una preguntita Pondré Y la película Que más nombréis Porque seguro Que coincidez Porque las películas Que siempre decimos Que siempre son las mismas Y bueno La que más coincidáis Pues esa será la que veamos Merendaremos Luego veremos la película Así que bueno A ver qué tal Voy a poner ya la historia Y a ver Que elegís Que película elegís Vale Voy a ver Y la que más Habéis coincidido Es la de He is All that Que es la de Addison Rae La película que ha hecho Addison Rae La verdad No sé si me va a gustar La veré mañana Ya os diré qué tal Y bueno Yo creo que sí me va a gustar Porque he visto el trailer Y he visto también por Netflix Que lo he visto en Netflix ¿No? Y he visto Cuando tú pasas esto Y se sale como un mini trailer Lo he visto Y la verdad Yo creo que puede estar muy bien La película Así que bueno Veré eso Y os contaré qué tal Espero que bien Que me guste Que me lo pase bien Muchísimas gracias A todos los que habéis participado Y súper pronto Pondré el vídeo De la celebración De la fiesta Y cómo prepararemos La mesa Y cuando todo ya esté bien Preparado con los globos Y todo lo que habéis elegido Vosotros básicamente Os lo enseñaré Decorada Y bueno Yo creo que ya voy a despedir El vídeo La verdad que me ha gustado Muchísimo hacerlo Y bueno Eso es todo Ya he puesto todo Es que os quiero muchísimo Me ha encantado Todo lo que habéis elegido Y a vosotros Os ha gustado elegir También las cosas No olvidéis Danos a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Gracias!